Hola mis brillantes y bienvenidos a otra edición de Foco Brillante. Soy Denise, su entrenadora de salud, y conmigo hoy está nuestra reina Elizabeth del equipo Royal Hive. Ellos y yo estamos muy felices de que puedan unirse a nosotros en vivo o que puedan ver la grabación. Este Facebook en vivo de hoy es una continuación de nuestra grabación de la semana antipasada. Le prometimos que íbamos a compartir con ustedes más información sobre los programas de bienestar que fueron lanzados en la Convención de Doterra hace tres semanas. Así que aquí estamos. Hay tres programas distintos de 90 días y con estos programas obtendrás poderosas herramientas que puedan usar para estar preparados para cualquier cosa que la vida le pueda lanzar. Y la parte hermosa es que podrás elegir en qué quieres enfocarte durante el periodo de esos 90 días. Y eso es lo que le vamos a explicar hoy, todo acerca de los programas, algunos de los elementos que se incluirán y cómo eso le beneficiará a cumplir sus metas de bienestar. Estos programas de bienestar comenzarán ya mismo y Liz nos va a empezar a contar un poco más sobre los programas. Ok, sobre todo el programa va a empezar el primero de octubre en jueves y son programas de bienestar. Yo soy una que siempre estamos buscando una manera fácil y hacer todo que no sea tan difícil y Doterra ha eliminado la molestia de qué aceite voy a coger este mes para qué usar. Y de entonces ellos lo hicieron bien facilito, lo prepararon todito y hicieron los kits que cada uno tiene los productos especiales para el bienestar que quieres enfocar para esta temporada. Entonces están los tres kits, uno de Inmunidad, el Relief Kit para los dolores de los huesos, de los músculos y entonces Mind and Body que es para la ansiedad y para las emociones y el bienestar de su salud. Y como dije, va a empezar el jueves primero de octubre y entonces Doterra lo ha hecho bien fácil. Uno se inscribe y el mes que viene ya te mandan automáticamente los productos que van a complementar el primer mes y el tercer mes también. Van a añadir y complementar, van a hacer un sistema, un programa de bienestar completo. Y va a ser bien bueno porque entonces podemos establecer una rutina y no tenemos que preocuparnos, que tengo que comprar aquí, que tengo que comprar allá. Va a estar todo en un kit bien bonito y normalmente uno empieza una rutina y dicen que como en tres semanas ya se está establecida. Entonces ya con los tres meses completos ya, no hay excusa porque lo tengo preparado para ti. Todo está facilito. Entonces, como les mencionó, son tres programas distintos, son las cosas favoritas que tenemos en Doterra, los héroes de nuestra salud. Se puede decir, el programa de bienestar de inmunidad, este programa es bien importante, como se mencionó, porque nuestro cuerpo necesita apoyo tanto por dentro como por fuera. Porque vivimos en un mundo donde las amenazas a nuestra salud y la salud de nuestra familia están en todas partes. Y Doterra entiende los vulnerables que podemos sentirnos y comprenden lo importante que es tener productos naturales que van a repartir su sistema inmunológico. Y es por eso que prepararon este programa. Pues le va a ofrecer una selección de productos diseñados para apoyar y fortalecer su sistema inmunológico. Y ayudarle a mantener sus alrededores limpios y ayudar a proteger su hogar. El programa de bienestar para la mente y el estado de ánimo, este programa se le proporciona un conjunto de productos para ayudar a manejar las demandas de la vida diaria. ¿Por qué? Porque no es cierto, a veces nuestra mente y nuestro cuerpo necesita ayuda para relajarse, ¿verdad? Especialmente ahora, con todas las locuras que está pasando en el mundo, la vida nos da giros inesperados, a veces a diario. E incluso aún las cosas que esperamos de la vida pueden volverse tan abrumadoras y exigentes. Entendemos lo que es estar preocupado por cada pequeña decisión, por si sus relaciones se ven afectadas o pensando en lo aterrador de que si realmente estamos equipados para hacerle frente a las cosas. O sea, si siguen como van las cosas, ¿verdad? Pueden estar seguros de que sí entendemos, estamos en lo mismo. Y doTERRA también entiende. Ellos reconocen que los altibajos diarios de la vida no deberían detenernos y que no es necesario que suframos en silencio tampoco. Y por eso fue que crearon el programa de bienestar para la mente y el estado de ánimo. Con este programa se les proporciona ese conjunto de productos para ayudar a manejar las emociones y las demandas de la vida diaria. Y el programa de bienestar para el alivio, este les va a dar a todo lo que necesitan para dar a sus músculos y articulaciones apoyo a medida que crece más fuerte y más saludable. Porque a veces nuestro cuerpo necesita mayor comodidad y alivio, ¿verdad? Especialmente si somos muy activos. Pero aún más si tendemos a ser sedentarios porque esos huesos y articulaciones como que se estancan cuando no nos movemos mucho, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hablar un poquito de los kits y qué cada kit tiene. Vamos a empezar con el kit de inmunidad. Los productos fueron seleccionados para apoyar y fortalecer su sistema inmunológico, mantener limpio su medio ambiente y para proteger su hogar. Todos sabemos que los aceites esenciales de lotera son productos con infusión de aceites esenciales. Están diseñados para reemplazar la salud de nosotros y el bienestar de adentro hacia afuera. Ya, ya tantas fórmulas tenemos que usarlas. Vamos a empezar con los productos el primer mes. Tenemos la mezcla protectora Dolterra On Guard. Son 15 milímetros, la mezcla desinfectante Dolterra On Guard, que va a tener el jabón para limpiarse la mano y un dispensador para usar con el jabón. Va a tener el aceite de 15 milímetros de Purify, va a tener la naranja silvestre de 15 milímetros y va a también tener la pasta dental de hilo y de Dolterra. Estos son productos que normalmente no se consiguen. Estos son especiales para el que son su pasta de dientes, los ampos chiquititos y la pasta de dientes. Son chiquititos. Pero bueno, a muchas personas les gusta lavarse la boca después que comen. Es facilísimo coger una muestra y llevárselo con el tenerlo en la cartera cuando lo necesiten. Entonces, el segundo mes va a tener las cápsulas de Dolterra On Guard, las perlitas de Dolterra On Guard. La mezcla desinfectante de Dolterra On Guard, 15 milímetros de aceite de toronja, 15 milímetros de aceite de árbol de té. Y va a tener un mini On Guard para, ¿qué dice ahí? Enjuague bocal. Enjuague bocal. Y un raspador de la lengua. Entonces, esto está bueno porque el botella de On Guard normalmente viene bien grande. Entonces, esto va a tener un sap porque, como te dice, te lo puede llevar contigo donde quiera. Y entonces, el tercer mes vas a tener la mezcla respiratoria de Breathe On Guard de 5 milímetros de Dolterra On Guard tópico. La mezcla desinfectante de On Guard del mist, del sanitizer mist. Y entonces, tenemos el 4 onzas del aceite de escencio In Touch en un rodito de 4 milímetros. 5 milímetros de On Guard, no de On Guard, de orégano. Y este, 10 milímetros de Stronger, que es la mezcla de los niños, pero también riquísima para nosotros. Y van a tener la toallita para limpiarse las manos de On Guard, que es el producto nuevo. Y entonces, esto va a ser soporte para la mezcla desinfectante. So, van a tener esta botellita que uno puede usar. So, estos son los productos. Y so, el primer mes empieza con uno. El segundo mes te van a añadir los otros. Y el tercer mes te van a dar más productos. Y todos van a soportar uno al otro. Y este programa, especialmente durante los meses de otoño e invierno, cuando las amenazas, nuestra inmunidad es tan alta, sería un perfecto programa para empezar. Entonces, el programa de bienestar mental y estado de ánimo. Quería decir, mira la bolsita, qué chula. Me encanta. Fácil de llevar, puedes poner las cosas adentro. El primer mes del programa de bienestar mental y estado de ánimo, este programa va a contener herramientas poderosas que puedes utilizar para manejar el estrés ocasional y ayudar a su cuerpo a descansar tranquilo. Vas a recibir innumerables beneficios al usar los productos de manera constante, que es lo importante. A medida que su mente y su mente y su cuerpo se acostumbren a la rutina y al cuidado personal que le ofrece, mediante el uso de estos productos, los resultados y la eficacia van a ser más fuertes cada mes. El uso diario es la forma más eficaz de maximizar esos beneficios. El primer mes del kit de bienestar mental va a incluir la cápsula de Adaptive. Va a tener la mezcla estabilizadora Balance de 15 mililitros. El Adaptive Tópico de 10 mililitros en la botella de Rolito va a tener un desodorante natural con dos Tera Balance bien lindo, chiquitito, facilísimo para uno llevárselo consigo. Y todo, y esto es algo que no está en la línea regular, solo la única manera de conseguirlo es en la bolsita del kit. Y toda esta herramienta nos va a ayudar a manejar ese estrés ocasional y ayudar a su cuerpo a descansar tranquilo. Entonces, el segundo mes va a incluir el Adaptive, la mezcla calmante, el aceite esencial de 15 mililitros, la botella completa. Regular, también va a tener la naranja silvestre de 15 mililitros, la lavanda tópica, que es la botella de Rolito de 10 mililitros. Y va a tener el abeto negro, me encanta, ese aceite de 5 mililitros. Es nuevecito, lo sacaron el año pasado, en la convención del año pasado. Y entonces, van a tener un regalito especial que solo se encuentra en el kit de una mantequilla corporal, pequeño para algo fácil de llevarse consigo. Y el último en el programa de 90 días va a incluir algunos productos bien maravillosos diseñados para ayudarnos a sentirnos centrados, equilibrados y en paz. Y eso va a incluir la lavanda de 15 mililitros, que es la botella regular, el cedro también de 15 mililitros, el doTERRA Serenity, que es la mezcla... Relajante, sí. Es de 15 mililitros, el Citrus Bliss, que es la mezcla vigorizante y la mezcla estabilizadora doTERRA Balance en tópico, que eso ahora mismo no lo tenemos en la línea. Va a ser algo especial y un atomizador de adaptor, que tampoco lo tenemos en la línea. Y el otro regalito es los sales, unos sales de baño. So, ese va a ser un programa bien chévere para todos. Entonces, Liz nos va a hablar del programa de bienestar de alivio. Ok. So, este no necesita soporte para el cuerpo, para los dolores. Puede ser simple, puede ser un dolor bien fuerte. So, siempre necesitamos un poquito de ayuda. Y este va a darte esta ayuda y el soporte para los músculos, para los artículos, ¿cómo se dice? ¿Joints? Apoyo. Articulaciones. Y entonces, el primer mes va a empezar con la mezcla calmante Deep Blue y 5 mililitros. Una muestra de Deep Blue, que son los paquetitos chiquitos que uno solo puede cargar por donde quiera. Son bien fáciles. Entonces, va a tener el Deep Blue complejo polifinóptico en cápsulas para apoyarte internamente. Entonces, tenemos soporte por afuera y tenemos soporte por adentro también. Y entonces, una botella de Aroma Touch, 15 mililitros. Y entonces, la bolsa para, la bolita para el masaje. Que sea bien rica porque muchas veces uno tiene un dolor en la espalda y no puede. Te pones la bola en el piso y te va a ayudar y ya te ayuda. Y no te va a soportar ahí. Ya, porque uno, ¡ay, no puedo! Y así se usa la bola. Buena idea porque no tengo, el perrito no me quiere dar masaje. Ahora lo puedes hacer tú solita. Ajá. Ok. Entonces, el segundo mes va a tener la crema de Deep Blue, las cápsulas blancas de Copa Iva, la botellita de Wintergreen, so gualtería, no sé, 15 mililitros. Wintergreen. Ya, Wintergreen. Gualtería, ya. Y entonces, un tubito, que esta me encanta, para recargar la crema de Deep Blue. En vez de este que es tan grande, va a ser uno más chiquito que se puede llevar con uno. Estoy tan alegre por eso. Y entonces, el tercer mes va a ser la mezcla de Deep Blue de 5 mililitros, va a ser las cápsulas de curcuma de dos compartimientos. Ah, no puedo decirlo. Curcuma de dos compartimientos. Yeah. Entonces, yo uso eso todo el día. Eso tiene el líquido y tiene el polvito, todo en una cápsula. Bien fácil. Y entonces, el aceite de Past Tense, de 15 mililitros, que es nuevo. Normalmente lo tenemos en un 10 mililitros de Touch, pero ahora va a ser en 15 mililitros. Lo tenemos en una botellita así, ahora va a ser en una botellita regular. Ya. Ya, no es esta. No, no. No, no es esta. Entonces, va a tener las tapas de las bolsas de presión para los roll-ons. Y entonces, botellitas de hambre, de 10 mililitros, 3, para que uno pueda hacer sus propios mezclas. Entonces, te van a dar las botellitas, te van a dar la tapita, y te van a dar el aceite fraccionado de 30 mililitros. O uno puede empezar a hacer sus propios mezclas. Eso es bien rico. Qué chévere. Entonces, no importa con cuál programa escoja, es facilísimo empezar cuando comience su viaje de salud. Con cualquiera de los programas de bienestar, cada mes, durante tres meses, recibirá un kit especial lleno de todos los productos de apoyo que vas a necesitar para el programa que eliges. Entonces, vas a elegir su programa. Puedes escoger el de inmunidad o el de alivio o mente y estado de ánimo y registrarse. Entonces, van a obtener un kit entregado automáticamente durante los próximos tres meses. Van a utilizar los productos porque así es que les va a ayudar, ¿verdad? Usándolos. Entonces, podemos ser dueños de nuestra salud y bienestar porque vamos a tener todos los productos que necesitamos para tomar el control. Y vendrán con las instrucciones sobre cómo usarlo, así que no van a necesitar nada, van a tener todo a la mano. Pero si aún no están seguros por dónde empezar, entonces contáctenos y Liz, yo, o si ya tiene uno a su distribuidor independiente de productos, y estaremos encantados de tener una consulta personal con usted para ayudarle a decidir la mejor manera de satisfacer las necesidades de su familia. Ok, so los kits, cuando primero lleguen, van a venir en una bolsa neoprim que puede re-usarla. Y es suficiente grande para los tres meses, que ponen todos los productos de los tres meses. So, bien bueno, porque la segunda y la tercera mes van a venir en bolsa recyclable. Reciclable. Reciclable. Casi no puedo decir eso tampoco. También tocaba la lengua. Porque la tercera es, está consciente del environment y entonces quieren hacer lo más posible para proteger nuestro, you know, mundo. So, entonces, el primer mes tiene una bolsita buena y después los otros meses, sus artículos vienen en una bolsita que se puede reciclar. So, cada programa solo cuesta $75 al mes y te van a dar $60 puntos por valor. Y entonces, te iba a mencionar también que uno puede cancelar. Si empieza el programa, puede cancelarlo a cualquier momento. No está obligado a seguirlo. Pero, tenga en mente que si cancela el segundo mes y si quiere empezar el programa otra vez, tiene que empezar con el primero. No puede seguir con el tercero. Tiene que empezar del principio. So, este, y entonces ya que acaba el programa a los 30 días, no 30 días, a los 90 días, automáticamente empieza otra vez. So, este, si quiere seguirlo, no tiene que hacer nada, pero si quiere cancelar, la cancela o puede cambiarlo a otro de los programas. So, puede empezar con uno y los 90 días, puede cambiarlo. Si no, sigue el programa hasta que uno diga ya. Pero, este, facilito, no tiene que uno cambiar nada automáticamente. Y entonces, Solotero lo ha hecho bien fácil para nosotros mantener nuestra salud y, este, empezar un programa que podamos ser constante con él y vamos a ver los resultados. Y me gusta también porque lo que le van a mandar no es lo mismo cada mes. Cada mes va a ser algo diferente, otra parte del programa para seguir creciendo en nuestro bienestar que es tan lindo. No como los otros programas que hay por ahí. Ok, so, para responder a algunas preguntas comunes que han llegado. La primera es, ¿necesito editar mi pedido de lealtad mensual para recibir el próximo kit del programa de bienestar? La respuesta es no. Una vez que se ejecuta su programa, el programa pasará automáticamente al siguiente kit de la secuencia. Otra pregunta que se ha hecho es, ¿puedo participar en más de un programa de bienestar al mismo tiempo? La respuesta es sí. Puedes agregar más de uno del mismo programa o agregar una combinación de cualquier de las ofertas de programas disponibles a un pedido de lealtad. Los programas no interfieren entre sí en su secuencia. Como digamos que su cónyuge también quiera estar en uno de los programas de bienestar, puede agregarlo a su orden de recompensa de lealtad sin problema. Y la tercera pregunta es, ¿puedo personalizar los productos que recibo en mi programa de bienestar? Bueno, cada programa tiene tres kits con productos predeterminados que están específicamente diseñados e incluidos para apoyar el área funcional de salud de ese programazo. No se pueden personalizar. Sin embargo, además de los kits, también cada programa va a tener una colección única de elementos para personalizar y guardar que se pueden agregar para abordar las necesidades individuales a precios reducidos. Así que pueden mantenerse alerta a eso. Así que esos son los nuevos programas de bienestar de Doterra. En pocas palabras, emocionante, ¿verdad? Nos encantaría saber de todo, que nos comenten y nos hagan saber con qué programa planean comenzar. Díganos, Liz, ¿con cuál programa vas a empezar? Yo voy a empezar con Immunity. Immunity. Inmunidad. 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 No me está hablando. Estoy entre ese y el alivio de mente y ánimo. Todo tan bueno. Voy a tener que empezar con los dos. Para esos que todavía no han ordenado su kit, no se esperen mucho porque estos ya están casi liquidados. Y recuerden que Doterra, los productos nuevos no se consiguen regularmente en la orden. Entonces, si tú quieres los productos nuevos que ya salieron este año, tienes que ordenar el kit. Es la única manera de conseguir el modelo. Y entonces, el precio del kit es $165 por el mayor. Y entonces, uno ahorra de $55. Y entonces, si no tienen una cuenta con Doterra, que normalmente vale $35, a Doterra le va a quitar ese precio, $35. Y entonces, van a tener más ahorros. Y recuerden que cuando pueden ordenar el kit, pueden añadir más productos. Pero muchos de esos productos ya se vendieron toditos. Entonces, no esperen, no se esperen más porque quizás muy pronto ya no van a poder comprar el kit. Y si desean saber un poquito más de los productos que se encuentran en el kit de convención, pueden darse un vistazo a nuestro Facebook en vivo de la semana antipasada, donde hablamos sobre ello y los beneficios de ello. Bueno, mi brillante, gracias por estar aquí con nosotras hoy. Liz y yo volveremos el 6 de octubre para charlar del producto del mes de octubre y los especiales. Así que regresaremos el martes a las 12 y media y nos encantaría que nos acompañen. Así que esperamos que tengan una semana brillante y se cuiden bien. Chau, cita. Bye.